Buenos días chicos, ¿cómo están? Una vez más aquí para continuar trabajando en nuestras clases virtuales. El tema de hoy son los conectores en el curso de razonamiento verbal. Ya ustedes me conocen, yo soy Miss Trinidad. Muy bien chicos, los conectores. Los conectores nos sirven para enlazar palabras, frases u oraciones. Gracias a los conectores, logramos darle sentido a los textos. Aquí vemos una oración, dice, María compró una camisa, además compró un pantalón. La palabra además es un conector, ya que está enlazando la oración. En este caso, el conector nos da la idea de adición o agregado. Los conectores expresan adición, son, también, además, más, aún. Aquí tenemos más ejemplos. Yo quiero un té, también quiero unas tosteadas. Aquí el conector es también. Hoy vendrá Andrés, además vendrá Javier. Aquí el conector es además. Jaime y Miguel son buenos amigos. Más aún, ellos son primos. Aquí el conector es más aún. Muy bien, ahora vamos a practicar. Dice, escribe oraciones en las que utilices los conectores de adición. También, además, más aún. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer nuestras oraciones en cada una de estas líneas y vamos a utilizar los conectores que estamos presentando. También tenemos otros conectores que expresan oposición. En cambio, pero, sin embargo, hoy hace frío. En cambio, es un conector de oposición. Hoy hace frío. En cambio, ayer hizo calor. Aquí el conector de oposición es en cambio. Está haciendo una referencia a lo que pasó un día y el otro día. Consecuencia. Por lo tanto, por eso, así que. No estudió, por eso salió jalado. No estudió es la causa. Salió jalado. Es la consecuencia de no haber estudiado. Y el conector va a ser por eso. Por eso va a unir a estas dos palabras. Que va a tener una causa y una consecuencia. Entonces, secuencia, antes, después, luego, a continuación. Iré a trabajar, después, iré a pasear. El conector aquí es después. Tenemos, en primer lugar, ¿qué voy a hacer? Iré a trabajar. En segundo lugar, iré a pasear. El conector, después. Está mostrando la secuencia de antes y después. Muy bien. Aquí tenemos unas oraciones donde vamos a subrayar los conectores que encuentres. Leeré un cuento. Luego, leeré una novela. Buscamos el conector y lo subrayamos. Visitaré a Carlos. También visitaré a Fernando. Vino, pero llegó tarde. Subrayamos el conector. Se bañó. Después, se vistió. En la costa hay humedad. En cambio, en la sierra, el clima es seco. Estudié mucho. Por lo tanto, obtendré buenas calificaciones. Te compré una hamburguesa. Además, una gaseosa. Seguí la receta al pie de la letra. Sin embargo, la comida me salió mal. Entonces, en esta parte, vamos a subrayar los conectores que encontramos en las oraciones. En esta parte de aquí, vamos a escribir el conector adecuado a cada situación. De oposición, de consecuencia, de adición, de secuencia, de consecuencia y de oposición. Él es rojo. El rojo es un color cálido. Y vamos a poner su conector de oposición para completar la oración. El gris es frío. Así lo vamos a hacer con cada una de estas oraciones. Aquí en la parte de abajo, nos indica qué tipo de conector vamos a usar. Que puede ser de oposición, de consecuencia, de adición, de secuencia, de consecuencia. Muy bien, chicos. Esa ha sido la clase del día de hoy. Y muchas gracias por su atención. Gracias.